¡Espejito, espejito! Dile, ¿cuánto me quieren mis alumnitos? En una escala del 1 al 5, tus alumnos te quieren. Cero. ¿Pero por qué? ¡Espera! No me arrojes, por favor. Para conocer los resultados, te recomiendo responder el siguiente formato. Entonces, ¿estás diciendo que con esto voy a saber por qué no me quieren? Sí, básicamente. De acuerdo. ¿Les habla cordialmente a sus alumnos? ¡Déjame! Es que, oye, oye, oye. ¡Oye, pues dame tu lápiz! ¡Dame mi lápiz! ¡Es el lápiz! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Eh! ¡Cállense! Sí, cinco. Recuerda contestar honestamente, pues tus respuestas se almacenarán en una base de datos y podrán servir para futuras investigaciones. Ok, ok, ok. La verdad, siempre la verdad. Cinco. Recuerda contestar honestamente. Está bien. Uno. ¿Puede mantener el orden en clase? ¡Oye! ¡Oye, dame eso! ¡Ya! ¡Ya estén sed! ¡Parecen! ¡Ya estén sed! ¡Eso es de mochila! Tres. ¿Usa materiales del interés de sus alumnos? Olvidé la lectura, pero les voy a narrar los resultados de mis estudios postáticos. Mantiene el interés de sus alumnos. Dictado. Carta dirigida al presidente Benito Juárez. El mérito de las Américas. Que fue pastorcito. No puede ser. He sido un mal profesor. Y ni siquiera lo sabía. No te preocupes. La rubrica servirá para que puedas mejorar. También el gato estaba allí, sin la nave de papel. Muy lejos de donde había caído. ¿Algún comentario? Bien. No puedo ver. No. 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 Gracias por ver el video.